¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, soy el Dr. Oscar Muñoz y esto es un nuevo episodio de Escuela Alopecia y hoy vengo a hablaros de algo que es algo que me inquieta mucho y es ¿qué ocurre con aquellos casos que aparentemente no mejoran de pérdida de pelo porque no es lo que pensáis? ¡Venga! Hace muchos años oí una palabra que se llama alopexia, no alopecia, sino alopexia, con X, de un doctor bastante famoso que se llama Dr. Ramón Grimald, trabaja en Cataluña, un doctor muy famoso a nivel europeo, que ha estudiado mucho trastornos del pelo. Y esta palabra hace referencia a casos en los que el paciente refiere que tiene pérdida de pelo cuando realmente el médico objetiva que no hay. Y es un problema muy frecuente y muy gordo que mucha gente lo sufre y de hecho a lo mejor está viendo este vídeo y puede estar sufriéndolo. Es también una de las razones por las que la situación que hay actualmente a nivel del tratamiento del pelo, que ahora os contaré, está como está. No es la única razón, pero influye. Me explico. La situación actual es que hay tratamientos que son muy eficaces para el pelo y tratamientos múltiples de diversas índoles, de lo que os imaginéis, masajes, ultrasonidos, potingues, historias que también proliferan como para mejorar el pelo cuando tiene una evidencia científica nula que pueden ayudar. Y sin embargo la gente lo sigue haciendo. Tiene una dismorfofobia, una creencia de que tienen problemas de pelo cuando no lo tienen, con un componente subjetivo altísimo que consumen una gran cantidad de industria. Cuando digo industria, no me refiero a industria, me refiero evidentemente a industria farmacológica, pero no necesariamente de fármacos de tratamiento médico, sino de cualquier tipo de índole, potingues, cremas, lo que fuera, para mejorar el pelo o, aquí viene el tema, para que ellos tengan la sensación subjetiva de que están mejorando. Y aquellos médicos que tienen interés en también tratar médicamente los problemas de pelo, muchos a veces huyen despavoridos cuando ven que un porcentaje no bajo de consultas son de alopexia, es decir, gente que piensa que tiene problemas de pelo cuando no lo tienen. Porque los pacientes que tienen alopexia son pacientes complejos de llevar. Entonces, como veis, es la tormenta perfecta. Y estos son los casos que muchas veces no puedo hacer nada por ellos. No puedo. Te das en cuenta que siempre en la consulta médica hay una transferencia y contratransferencia, es decir, el paciente cuando me ve piensa lo que sea de mí, si sé más, si sé menos, si sé amable, no sé amable, si le sonrío mal, le sonrío menos. Y yo también del paciente, evidentemente, pues veo si es más lento, si es más rápido, si es más inteligente, si me sigue lo que le estoy contando, si le veo capaz de ser adherente a lo que le estoy contando yo, o a lo mejor puede ver incluso que es un paciente muy mal educado, o es un paciente que sinceramente es muy desagradable. Por eso ocurre, evidentemente. Y aquí entramos en los perfiles de pacientes de alopexia. Muy fácil. Clasificadísimo hace muchísimos años. De chicos, varones, habitualmente en torno 18 a 25 años. Y mujeres, habitualmente en torno 35 años a 60, 65 años. Está clarísimamente diferenciado el grupo de pacientes. En chicos es muy fácil, ¿vale? Es una edad muy complicada, con mucha presión social para los chicos, para buscar pareja, para estar guapos. Y esa presión social, al final, en individuos predispuestos, acaba, pues, fundamentalmente haciéndolo ya que se les estalle la cabeza, digamos, y obsesiones muy graves acerca de pequeñas asimetrías o nada de entradas o mínima pérdida de pelo. Que, incluso muy bien tratados, el paciente no ve ningún tipo de mejoría. Porque la idea que tienen ellos de mejoría no es realista, no es posible, médicamente no es factible. Y hagas lo que hagas con ellos, nunca van a estar satisfechos. Yo reconozco, he cometido el error en pacientes que yo pensaba que eran más maduros intelectualmente, incluso pacientes de más de 30 años, de trasplantarles y darme cuenta posteriori que el paciente tenía una dismorfofobia importante. Es decir, que aunque el paciente sí que tenía unas pequeñas entradas, nunca va a estar satisfecho. Porque el paciente, muchas veces, ni sabe lo que quiere. Eso es un error que cometí hace tiempo, recuerdo dos pacientes, y me hizo pedir una lección, y yo soy muy estricto con las indicaciones, por ejemplo, del trasplante. Esto en hombres. En mujeres, el cuadro es muy característico, muy característico. Es mujer, de la edad que he dicho antes, que está sometida también a una presión social muy importante. Actualmente, o en mi opinión, disculpad la franqueza, la presión social de las mujeres es el envejecimiento. Hay un fenómeno sociológico que muchas mujeres sufren, y es que con el paso de los años, algo que es intrínseco de la mujer actual, digamos, que es, por decir, el concepto de belleza, pues evidentemente eso es maravilloso mientras eres joven. El envejecimiento, y no pasa nada porque eso es así, va haciendo que esa belleza vaya disminuyendo, o más que disminuyendo, va cambiando a una belleza distinta que no está afectada socialmente como el desideratum. En otras palabras, que una mujer de 45 años tiene una belleza distinta que una mujer de 20 años. Y un hombre de 45 años tiene una belleza distinta de un hombre de 20 años. Pero el problema es que socialmente esa mujer de 45, 50, 55 años se va encontrando pequeñas indirectas, como que va introduciéndose como en cierta obscuridad. Con B hay algunas mujeres que piensan que eso es lo que las valida, o las certifica de que están bien, cuando no debe ser así. Y es, de nuevo, la presión social. Es muy fuerte en esa franja etaria en las mujeres, igual que es muy fuerte en hombres de 18, 20, 25 años, que se meten en depresiones muy gordas por mínimas cositas, y mujeres de 40, 50 años que empiezan la consulta diciendo doctor, no tengo el pelo que tenía antes, y no tiene alopecia, es verdad que a lo mejor tienen menos pelo, menos glúte de pelo, pero de nuevo tienen la creencia de que el pelo es lo que va a definir y va a volver a determinarlas socialmente. ¿Me explico? Yo puedo mejorar artificialmente mucho el pelo, pero para muchas de estas pacientes que tienen esta alopecia o esta dismorfofobia, no se adapta a lo que ellas piensan que tenían con 20 años. Es imposible realmente saberlo, porque de nuevo es un tema social, no es un tema médico. Entonces, como veis, son pacientes muy complejos que no considero ni siquiera que sean pacientes tricológicos. Yo considero incluso que son pacientes psicológicos o psiquiátricos que requieren una intervención más allá de la mera medicina. Por supuesto que yo puedo mejorar ese pelo, pero el problema, más que el problema tricológico en sí, que habitualmente es o nada o mínimo, es esa creencia o esa obsesión acerca de la importancia del pelo en ese momento. ¿Qué ocurre habitualmente? Pues que estos pacientes tienen tres salidas, solo tres. Primero, la mitad, con el paso del tiempo, cambian, es decir, el chip, y se dan cuenta que su problema no existe o es un problema menor. Esto ocurre como un 50%. Y las otras dos salidas son, la segunda, pacientes que desafortunadamente caen en manos, es decir, de desalmados o de prácticas raras, que les hacen historias, se aprovechan de su vulnerabilidad, o lo ocurre es pacientes que rebotan entre muchísimos médicos, es habitual comentar al paciente, doctor, yo he ido ya a seis, siete médicos. Pues habitualmente, si eso ocurre, yo ya pienso, pues este paciente, evidentemente, va a ser complejo. Y es raro que si te han visto seis, siete médicos, sea por algo de un fallo diagnóstico. Yo me equivoco. Pero si te han visto tres, cuatro, cinco, seis médicos, te habrán hecho muchas pruebas, raro sería que no se haya visto. Entonces, a lo mejor, el problema no es el pelo. A lo mejor el problema eres tú. O tu mente, mejor dicho. Entonces, como veis, es un paciente complejo. Y es complicado. Es complicado. Si estás viendo este vídeo, lo más probable es que si tienes este problema, ni siquiera te sientes identificado. Porque pensarás, hay doctor cosas que dices, y yo estoy muy mal de pelo. Si es que es tu visión. Nadie va a cambiarla, porque es muy complicado cambiar. Pero quizás, algún familiar tuyo, habitualmente suele ser el marido de esa mujer de 40, 50, 60 años, o el padre o la madre de ese chico de 18, 19 años, se está fijando en el hijo, que está fijando en la mujer, y se da cuenta. Y casi más este vídeo he dirigido a ellos. Es muy importante darles soporte, verles con ellos y con ellas qué les preocupa, acompañarles, pero también ser firmes. Esto es importante. Porque no hay que validar mi opinión. Sí que a veces yo soy firme en estos casos. Me enseño sus fotos, los estudios, y les digo, a ver, mira, esto es normal, tranquilo, tranquila, no puedes quedarte calvo. Tienes que bajar esa obsesión. Yo aquí no puedo ayudarte en esto. Quizás necesitas este tipo de ayuda, psicológica, antidepresiva, lo que fuera, pero a nivel de pelo, estás bien. Entonces también considero que a nuestros pacientes hay que hacer un estudio completo. Y si se ha descartado todo, pues a lo mejor se llega a llegar a ese diagnóstico de alopexia. Disculpad, la charla de hoy quizá era un poquito más filosófica, pero bueno, también a veces merece la pena que os mentáis en la mente del médico, o quizá mi mente, o como yo veo, a veces este tipo de pacientes, para que veáis que a veces no es tan fácil como pueda parecer. Espero que este vídeo haya sido de utilidad. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio, Escuela Alopecia. Hasta la hora.